¿Cómo se llama Josef Miso y esta es mi realidad? Me dice en el matador, nací en barracas, si hablamos de matar, mis palabras matan. Bueno, yo llegué a Costa Rica, me faltaban como dos semanas para cumplir 22 años. Y llegué porque la Liga Deportiva Alajuelense estaba haciendo pretemporada en Eslovaquia, en República Checa. Y jugaron un partido amistoso contra el equipo que yo pertenecía. Y que no sé, tal vez, no sé, tres semanas, un mes después de ese partido, me hablaron los funcionarios del club donde yo jugaba, que equipo de Costa Rica que tenía interés en mi persona. Y después llegó Mario Chacón, que era presidente en aquel momento de la Liga, con Don Iván Brás para Eslovaquia a reunirse conmigo. Y me dieron, no sé si 24 horas o 48 horas para que lo pensara bien. Y después yo lo consulté con mi familia y acepté. Es que digamos, como era país, yo no tenía, es que no era como ahora, que usted tiene internet, tiene, no sé, YouTube, o puede averiguarse muchas cosas. Era totalmente otra época, yo no tenía mucho conocimiento. Y me acuerdo que cuando yo vine, que era invierno en Costa Rica, pero las temperaturas llegaban, yo no sé, tal vez a 28 grados de día. Yo estaba pensando qué iba a pasar en verano, si en invierno 28, en verano cuánto. Y digamos, cuando conocí a Alejandro Morrera Soto, era un estadio que me gustó bastante. Me gustaba mucho que las graderías estaban cerca de la cancha, que se sentía a cada uno del público. Y otra cosa que yo no tenía ni idea de la grandeza de la liga. Para mí, de Liga Deportiva Alajuelense, yo nunca escuché hablar de la liga. Y cuando llegué aquí, me di cuenta lo popular que es ese equipo. Bueno, eso me acuerdo que, digamos, mi hermana que me compró diccionario español-eslovaco, antes de venir acá. Yo solo conocía, no sé, tal vez cuatro o cinco palabras, que buenos días, buenas noches, señor, señora. Y creo que nada más, no sé. Y poco a poco ya estaba aprendiendo aquí en Costa Rica. Digamos, la persona que era más cercana a mí en ese momento, era tercer portero de la liga, que se llama Leonardo Vega. Yo compartía mucho tiempo con él. Se portó demasiado bien conmigo, yo nunca lo olvidé. Digamos, creo que la primera persona que me invitó a comer era Austin Berry. Eso me acuerdo que me invitó a un restaurante por el aeropuerto. Y también era una de las personas, digamos, que más cercanas a mí y hasta el día de hoy mantenemos buena amistad. Y Chunche, Chunche también, Chunche también, porque Chunche me estaba jalando para los entrenamientos y también la señora de Chunche me estaba lavando la ropa. Y también muy agradecido con ello. Yo diría que es un jugador de nacimiento, una extraordinaria persona, muy noble, apasionado del fútbol, apasionado por los ambientes dentro de los estadios. Estos ambientes a estadios llenos, donde se disfruta la pasión de un partido, generalmente un clásico. Y lo digo porque lo he escuchado hablar de clásicos y de ambientes de partidos de fútbol con mucha emoción y mucha pasión. Y también como un gran liguista, un jugador liguista y una persona a la que consideramos, al menos yo considero, un costalicense por elección. Yo me acuerdo cuando estaba aquí como seis meses, yo digamos, primeros dos meses los tenía bastante buenos y después no tenía continuidad. Y me acuerdo que una vez Iván Brás, que era gerente de la liga, se reunió conmigo y me dijo, es que yo tenía, digamos, contrato un año y con posibilidad de otro año más. Pero digamos, después del primer año yo me podría devolver. Y él me dijo que yo quiero que te quedes un año más. Entonces yo le dije que no creo, la verdad, yo creo que me termina este año de contrato y voy a regresar a Eslovaquia. Pero después de esos seis meses las cosas empezaron a cambiar, empecé a recibir más oportunidad y las cosas me empezaron a salir mejor y por eso me quedé más tiempo acá. El primer gol con la liga era, creo que en mi tercer partido, era en Estadio Pedregal, jugamos contra Belén de visita, íbamos perdiendo 1-0. Creo que entré de cambio y pude empatar para 1-1 y sé que estaba reclamando mi mano, pero yo en el momento, y yo creo que me pego en la mano, pero en el momento de la jugada nunca me di cuenta de eso y me di cuenta más tarde cuando lo vi por televisión. Era una mano totalmente involuntaria. Yo jamás me di cuenta en ese momento que la pelota me pegó en la mano. Yo me acuerdo cuando, es que yo viajé de, yo tuve que viajar de mi casa para Praga, ahí pasé una noche y viajé para Costa Rica con Iván Brás. Entonces, yo me acuerdo que yo en el avión, yo le empezaba a preguntar que cómo era el club, cuánto tenía capacidad del estadio, cuánta gente promedio llegaba a ver los partidos. Y me imagino que ahí, en ese viaje, primera vez escuché hablar de Zapriza, que era el rival más grande porque él me dijo que, digamos, cuándo es clásico contra Zapriza, que el estadio siempre se llena. Entonces ahí, digamos, primera vez que escuché cuál es el rival más grande de la liga. Yo de él, digamos, yo antes, ni ahorita lo conozco como que mucho, mucho, pero siempre, ahorita, digamos, cuando lo traté, me parece una gran persona, me gusta, digamos, me parece un hombre frontal. Tengo muy buena impresión de él. Y cuando éramos rivales, digamos, yo no hablábamos, digamos, no hablábamos. Siempre me parecía un gran líder, muy buen portero, digamos, era un emblema de Zapriza en aquel momento. Y, digamos, muy buena nota, digamos, conmigo siempre se ha portado muy bien. Por supuesto que sí, y si no lo recuerdo, la gente no lo recuerda. Son duelos que yo siento que hacían de los clásicos, le ponían a los clásicos un ambiente especial, así como habían otros duelos. Y me alegro de haber tenido uno o varios de esos duelos, y uno principalmente con Joseph. Claro que sí, me acuerdo y me gusta haber sido parte de eso. Yo me acuerdo de una tapada en el marco sur de la liga, que es un clásico que ganamos 2 a 0. Y seguramente hizo varias, pero, digamos, ahorita, después de tantos años, ya uno cuesta, digamos. Yo me acuerdo de una tapada en el marco norte, pero esa bola entró por lo menos mínimo medio metro. Hasta yo lo tenía grabado en Eslovaquia. Pero, digamos, árbitro, íbamos 1 a 1, tiro libre como minuto 89, pudimos ganar 2 a 1 con ese gol y árbitro no se dio cuenta. Música O sea, yo siempre, digamos, tenía buena relación con él, él siempre muy buena persona conmigo. Y cuando él era entrenador de Zapriza, yo me reuní con él, pero no para ir a Zapriza. Yo me reuní con él para saludarlo, porque, digamos, por el aprecio. Y él, como era entrenador de Zapriza en ese momento, él me empezó a decir. Pero yo, digamos, no, no, yo le dije que no, no puedo. No puedo, no puedo, ni hablamos. En ningún momento tocamos temas económicos. De esto llegó Maynor Vargas, que era presidente en aquel momento. Me dijo, miso, si usted quiere, usted tiene puertas con nosotros abiertas. Pero yo nunca les pregunto ni cuánto me pagarían, absolutamente nada. Digamos, ser hechazo. Ser hechazo y no porque Zapriza, para mí Zapriza es un gran club. Pero, digamos, por códigos. Digamos, principalmente por el aprecio que uno tiene a la hinchada de la liga. Porque siempre se han portado demasiado bien. Yo sé que no solo conmigo, con muchos jugadores de demasiado cariño. Y hay que valorarlo. Y en momentos felices había muchos. Digamos, eran torneos largos, eran ocho campeonatos largos. Y de esos ocho campeonatos ganamos seis. Que eran muy bonitos momentos. Grandes, grandes compañeros que tuve en la liga. Jugué con emblemas, digamos, de la historia del fútbol costaricense. Wilmer, Chunche, Javier Delgado, Luis Diego Ornaez, Rolando Fonseca, Carlos Castro, Izaguirre, Froilán, Lavala Gómez. Muchos, muchos jugadores. Y obviamente que no pude mencionar todos. Porque estaría hablando como cinco minutos solo diciendo nombres. Pero momentos había muy bonitos. Y... Momento más triste, la lesión que tuve ahí. Sí, me dolió. Pero la situación estaba como desgastada en ese momento. Entonces yo preferí salir. Pero siempre tengo, digamos... La liga es el club de mis amores. Porque ahí pasen los... De lejos, los momentos más bonitos de mi vida futbolística. Y, digamos, aprecio de la afición. Eso siempre es muy importante. Significa que uno hizo las cosas bastante bien. Y, digamos, mural es algo muy significativo también. Porque cuando me dijeron que lo iban a hacer, fue de sorpresa. Y... Pues algo súper significativo. Vi a varias personas, digamos, amigos que pasaron por ahí. Se tomaron la foto a la par. Y me mandaron las fotos. Y son cosas muy agradables. Siempre agradecido. Yo, digamos, pasé... Estaba más de un año en Heredia. Me han tratado bien, buenos compañeros. Me gustó estar en Heredia. Pasé por Carmen, por Brujas. Y, digamos, en Carmen me acuerdo. Muy, muy buen grupo humano. Digamos... Ahí hice varios amigos. Donde me ha sentido muy bien. Aunque pasé solo corto tiempo ahí. Y, digamos... De esos equipos había muy poca afición. Digamos... Aparte de Heredia que tiene... Que tiene... Tiene bastante afición. Nada más se puede comparar con Liga o Zapriza. Pero tiene su afición. Y así. Yo siempre agradecido, digamos, Donde pude... Donde pude jugar. Donde me abrieron las puertas. Uno siempre tiene que agradecer. ¿ ψera que recibeis a estos jersey? ¿Quién debería de apoyar? Se quedaría concrático. Mi horaGB en Alvarado. ¿Quién debería de apoyar a nadie? ¿ElabloWork de tuya 2009? Algunas Uribe market, Sí. ¿ haber enfrentado tantas veces a don Joseph Miso en diferentes etapas de mi vida, en clásicos y también lo llegué a tener de compañero en algún momento. Fueron partidos muy complicados los que tenían que enfrentar a Joseph, un jugador muy inquieto, habilidoso, con una extraordinaria pegada de remate de larga distancia, entre otras cualidades que Joseph poseía, pero bueno, nosotros teníamos y yo tenía la función de tratar de frenarlo, de tratar de contenerlo y creo que lo logré en muchas ocasiones, tanto así que un día Joseph ya trabajando como cuerpo técnico en la OCR, me llegó a reclamar y me dijo Mauricio, ¿usted por qué siempre me marca así y no me deja hacer nada en los partidos? Le digo, Joseph, eso pasa hace más de 20 años. Sí, sí, pero yo tenía que decírselo en algún momento. Bueno, eso queda, da fe de que los partidos y los clásicos antes se jugaban de otra manera y que yo tuve la capacidad pues de controlarlo bastante a un gran jugador y buen amigo como es Joseph Miso. Grandísimo jugador que creo que el Campeonato de Costa Rica le quedaba corto, pero se queda jugando casi toda su carrera. Algo muy significativo en mi vida futbolística, yo de mi parte personal muy contento que pude jugar con un equipo que tenga la banda como la dos, porque para mí dan espectáculo, apoyan en las buenas y en las malas. Si hacen algo malo, estoy totalmente en contra de eso, pero dentro del estadio para mí es algo muy necesario y queda otro ambiente a cada partido. Estadio Alejandro Morera Soto, digamos un buen estadio apto para jugar fútbol y siempre lleno de la gente que quiere a su club y muy bonito jugar en ese estadio. Un mensaje primero de admiración y respeto por su carrera, de mucho respeto por su persona, me encanta hablar con él. Su pasión por Liga Deportiva de la Valencia y por el fútbol se le desborda. Me hubiera encantado tenerlo en el Deportivo Zapriza de compañero. Le doy gracias por haberme invitado a su despedida. Yo creo que eso habla mucho de un jugador. Y le doy gracias también por haberme hecho mejor portero, porque para enfrentarse con él había que superarse. Creo que esos duelos nos hicieron mejor a los dos y nos dio la oportunidad de aportarle al fútbol como debe ser. Con duelos futbolísticos, poniendo las habilidades de cada uno. Así que gracias Joseph, miso, un abrazo. No fue gol. Yo creo que yo ya di mi impresión de él. Yo a él lo estimo para mí, muy pura vida. Una vez compartimos un torneo ahí en Miami, en Estados Unidos, ahí compartimos varios días, siempre muy buena persona. Y yo sé que la gente lo molesta, digamos, con mi persona. Yo nunca sentí absolutamente nada negativo de él hacia mí. Él siempre muy correcto, muy buena persona y por eso yo lo aprecio mucho. ¡Eso matador! ¡Eso matador! matador, 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 quiso matador ¡Oh, Luís o matador! ¡Matador, matador! ¡Luís o matador! ¡Oh, Luís o matador! ¡Matador, matador!